Bienvenidos a la sección de mi canal de YouTube de acertijos. En medio del desierto se encuentra un hombre boca abajo así, muerto, no hay huellas por ningún lado, está ahí en medio, no hay ninguna huella por la arena y sólo se ve que tiene una mochila en la espalda. ¿Qué le ha ocurrido a este hombre? Paras el vídeo, mientras lo paráis le dais al like, le dais a suscribiros en el botón de aquí abajo y le dais a la campanita para que os avise cuando suba un nuevo vídeo, porque ya voy a decir la solución, así que acordaos del like, si le habéis dado el play y no le habéis dado el like uno de aquí, uno como yo se va a enfadar. Bueno, voy a decir la solución. Lo que ha ocurrido es que el hombre, lo que lleva a la espalda es una mochila de un paracaídas, se ha tirado de un avión y no se le ha abierto el paracaídas, por eso aparece en medio del desierto y por eso es llevar una mochila cerrada. Espero que os haya gustado este acertijo y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!